¡Presidiario! ¡Esto es para ti! ¡Qué mal no es estar, estar en la cárcel! Y qué soledad, qué soledad que se siente Cuando se desea la bonita libertad Oye, negra, cuando se desea la bonita libertad Por eso le doy consejo, no cometas tonterías La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz ¡Qué mal no es estar, estar en tres reglas! Y qué soledad, qué soledad que se siente Cuando se desea la bonita libertad Oye, chula, cuando se desea, negra, la bonita libertad Por eso le doy consejo, no cometas tonterías La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz Qué bonita, qué linda la libertad Suélteme ya, déjeme ya, déjeme gozar la libertad Qué bonita, qué bonita, qué bonita la libertad Como un sol se llora un hombre Cuando pierde la bonita libertad Qué bonita, qué bonita la libertad Vive tu vida con tranquilidad Y no le dé más a la sociedad ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! Qué bonita, qué bonita, qué bonita la libertad Qué bonita, qué bonita la libertad Vive tu vida con tranquilidad Y no le dé más a la sociedad Y no le dé más a la sociedad Qué bonita, qué bonita la libertad Por una boca no se va a la cárcel Solo la vieja vale de verdad Qué bonita, qué bonita la libertad Un saludo sincero de la banda de los hechiceros Para el mundo entero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!